En este país, el acceso a Internet depende de un gran operador de telecomunicaciones. Solo. Llega la libertad a Internet. Retevisión te ofrece la alternativa en las llamadas de acceso. Una vez más, cambiamos las reglas del juego. Retevisión. Infórmate en el 908-844-844. Me he bajado de la red el último concierto de los ataques en Manchester. He corrido en Indianápolis contra mis amigos de Londres, Austin y Sidney. He ido de compras por todo el mundo desde el móvil conectado a Internet. Hola, hija. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mi hija estudia 10.000 kilómetros de casa, pero cada semana nos vemos y hablamos por televisión. Todo esto y mucho más es la vida digital. Todo esto y mucho más es Samsung. Llega de nuevo Navidad, vuelven recuerdos, sueños y emociones. Toma mi mano en Navidad, vive tus ilusiones, en mi casa encontrarás toda la felicidad. Llega el nuevo Hyundai Accent, diferente. Lo mires por donde lo mires. Por su mayor capacidad. Por su mayor seguridad. Por su nuevo equipamiento. El nuevo Hyundai Accent te sorprenderá por muchas razones. Seguro, nuevo Hyundai Accent, no te lo esperas. Esto es potencia. La potencia de la nueva Duracell Ultra. La pila alcalina más potente del mundo. La potencia que te da más disparos, más música y un funcionamiento ultra allí donde la uses. Nueva Duracell Ultra. Potencia Duracell. Vive más. Regala PUM 99. Un año de éxito. Entra en la nueva era del cine en casa con el DVD. El medio del milenio. Sonido digital multicanal de cine. Pantalla panorámica digital. Antes del año 2000, llévate tres películas gratis al comprar un reproductor Philips DVD. Taladrar. Y atornillar. Ahora es mucho más fácil y cómodo con la taladradora sin cable de voz, recargable más de mil veces. Voz. Genialmente sencillo. Sencillamente genial. ¡Mamá, hola! Y a papá con la tuya. Os la regalamos de Dagi's the Boch. ¿Quedamos? Dagi's the Boch. ¡Mamá, hola! ¡Mamá, hola! ¡Mamá, hola! ¡Mamá, hola! ¡Mamá, hola! ¡Mamá, hola! Eduardo, por Dios, un hombre excelente. Honrado, trabajador, leal. En una palabra, responsable. Es una persona tan educada, tan formal. ¡Mamá, hola! ¡Mamá, hola! ¡Cervo! Party, Party Junior y ahora también Party Familiar. Más que juegos, ¡desmadres! De Disset. La nueva FreeSafe QuadraAction presenta una combinación única de ranuras y microorificios, eliminando desde los pelos más largos hasta los más cortos de una sola pasada. Y se limpia fácilmente con agua. Un sorprendente apurado con tan poco esfuerzo, que reserva tu energía para otras cosas. Nueva QuadraAction de Philly Save. The Best of Me es lo mejor de Brian Adams. 15 grandes éxitos en un solo disco. Casa Polti presenta El Ecológico, el nuevo aspirador que... ¡Piensa en la salud! El Ecológico, el único con filtro de agua. Toda la suciedad acaba en la cubeta. Su exclusivo filtro de agua captura polvo y ácaros en todos los rincones del hogar y los restituye por aire puro. El Ecológico Polti se bebe el polvo y purifica el aire. Para los que les gusta saber lo que cantan, presentamos... Hacer por hacer... Eñe, los éxitos del año. El triple disco con la mejor música del año. Eñe, el disco. Cine Disney en Telecinco. Si os portáis bien, seré vuestro amigo. Y si os portáis mal, seré todo lo contrario. Un director inflexible. No estoy para nadie. Sustituirlo puede ser fácil. Contratamos al director. ¡Estás loco! Bien, ¿qué tengo que hacer? El pelo. Voy a por las tijeras. No, 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 no. Pero cambiar las normas es otra cosa. No quiero ir. No puedes faltar, eres el director. Ya no hay reglas en el instituto. El objetivo es que uséis la cabeza para pensar. Director por un día. ¡Uy, Leona, parece que todo ha cambiado! Estreno en televisión. Soy un rebelde. Mañana a las tres y media de la tarde en Telecinco. Aquí mi abuelo grabó a Norma Jean antes de ser Marilyn Monroe, con mi madre y sus hermanas. Tenía 15 años. Está sentada detrás de mi madre. Si mi abuelo hubiera grabado con esta cámara, ahora tendríamos una imagen clara de cómo era ella. Y es que mi madre, siempre que veía a Marilyn en el cine, decía que no era la verdadera Norma Jean. Nuevas Handicam Sony Digital 8. Imágenes siempre perfectas para vivir cada recuerdo. ¡Hola! Con el Virtual Dolby Surround, tienes la sensación de que el sonido llega de todas partes. El sonido que te envuelve, Thompson. ¡El lobo! ¡Qué buen turrón! ¡Qué gran turrón! ¡Aú! No es lo mismo música, que música. Black House and Soul, patrocina la película. ¿Te gusta la música?